Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Vamos con información súper importante relacionada esta vez nuevamente con los Estados Unidos. Definitivamente muchos republicanos, es decir, personas que eran del partido de Donald Trump, pues se han volteado. Le han dado la espalda al presidente Donald Trump. Y pues él, ustedes saben que Donald Trump en últimas no necesitaba ser presidente de los Estados Unidos. Él tenía todo el dinero y en últimas el poder suficiente para controlar lo que quisiera. Decidió pegarse al partido republicano porque necesitaba una representación política para poder ganar las elecciones en los Estados Unidos y así lo hizo. Sin embargo, este partido o muchos congresistas de este partido le han dado la espalda y se han unido al partido demócrata en el tema del juicio político que le han armado a Donald Trump por supuestamente haber incitado a unos supuestos seguidores de él a hacer unas marchas y haber ingresado de manera violenta al Congreso de los Estados Unidos. Por eso lo quieren enjuiciar, pero ese no es el motivo y ya lo hemos dicho varias veces. Lo que quieren es quemar políticamente al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aún no me hallo la idea de que no sea el presidente. Lo quieren sacar políticamente para que no se vuelva a postular al cargo de presidente que es donde debería estar en estos momentos si no hubiese ocurrido obviamente lo que ocurrió con los demócratas. Todo lo que hicieron ellos pues les dio resultado. Vamos a ver si hasta cuándo les va a dar resultado lo que hicieron. Definitivamente Donald Trump pues está muy dolido con el partido republicano, con muchos de sus adeptos o adeptos del partido republicano, muchos congresistas del partido republicano porque los ha considerado como unos farsantes, los ha considerado como unos dobles, los ha considerado como unos traidores. Esta es la palabra que él ha utilizado cuando se refiere a estas personas que ahora, que él colocó en el Congreso y ahora lo quieren sacar de la escena política. No lo quieren ver como más como político porque dicen que cometió un gravísimo error al haber dado ese discurso frente a la Casa Blanca el día 6 de enero de este año en donde unos bárbaros entraron al Parlamento o al Capitolio de los Estados Unidos y le echaron toda la culpa a él. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer nuestro presidente Donald Trump? Pues en vista de todo esto que está pasando, pues ahora lo que quiere hacer es crear un partido político. El presidente ha conversado con personas cercanas sobre el tema, según algunos medios estadounidenses. Luego de días de tensión en Estados Unidos y una salida de la Casa Blanca a regañadientes, dicen los medios, el expresidente Donald Trump considera formar un nuevo partido político, tema que ha conversado con varios colaboradores y allegados, según informó el diario The Wall Street Journal. Es una idea que tal vez no tenga futuro, dicen algunos expertos. Cualquier esfuerzo por iniciar un partido probablemente enfrentaría una intensa oposición por parte de los funcionarios del partido republicano. Pero fue precisamente este partido quien le dio la espalda en últimas a Donald Trump. Entonces, no tendría que tener ningún problema en el momento en que él quiera crear un nuevo partido. ¿A quiénes le irritaría este nuevo partido? Pues precisamente a los republicanos porque se quedarían sin una cabeza visible para llegar a la presidencia. Quizá Mike Pence podría llegar a pensar a lanzarse como presidente del partido republicano si Donald Trump no toma la decisión de crear un nuevo partido, pues el partido republicano se quedaría sin el posible candidato para las elecciones del 2024. Por su parte, The Guardian, un periódico estadounidense, explicó que republicanos y personas cercanas a Donald Trump no creen que éste vaya a integrar realmente un nuevo partido político y que la motivación de Trump es más una cuestión de desahogarse. Eso es lo que dice este diario. ¿En dónde viene el nombre tentativo? Trump pensaría en llamar al grupo político Partido Patriota. Este sería el nombre del partido político que estaría tratando de crear Donald Trump. Un nombre que, de acuerdo con The Washington Post, fue utilizado desde 1960 para denominar a un grupo de socialistas, según ellos, que defendían a la clase trabajadora y rechazaban el capitalismo, pero que puede que ese no sea la relación y el concepto que Trump quiere transmitir es un partido 100% de derecha. Así, en 1960, hayan utilizado este nombre en otro partido político. Pero no es un partido socialista definitivamente, es un partido totalmente de derecha, muy del alineamiento del partido republicano. Según ese medio de comunicación, o sea, el Washington Post, el Partido Patriota buscaba llegar a las personas de los barrios pobres, o sea, el Partido Patriota de 1960, buscaba llegar a las personas de los barrios pobres ofreciendo clínicas de salud gratuitas, un programa de desayuno gratuito e incluso sus propias escuelas de liberación que buscaban impartir ideales revolucionarios a los niños. Lo que ha sabido hacer siempre el socialismo, empiezan entregándole a la gente, dándole las cosas gratis, mientras consiguen sus votos para luego apoderarse del poder. Solo quiero decir adiós, pero espero que no sea un adiós a largo plazo, fue lo que dijo nuestro presidente Donald Trump hace unos días. Esto es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿continuará el legado de Donald Trump? Pues claro que continuará, aunque no se materializará su idea sobre el nuevo partido político, dicen los medios, Trump podría seguir jugando un importante papel político en los Estados Unidos al presentarse nuevamente a la presidencia de 2024, cosa que no le gusta para nada al partido demócrata y por eso es que lo quieren sacar de la escena política a como de lugar. Le van a sacar cuentos de que hizo la toma del Capitolio, ahora van a sacar cuentos de que hizo algunos fraudes, digamos, de impuestos, algo tienen que hacer ellos para poder sacar a Donald Trump. No lo van a hacer de manera limpia, igual las elecciones no fueron así. No lo van a hacer de manera limpia, van a buscar cualquier artimaña y si Donald Trump cae en el juego de ellos puede resultar lastimado. Donald Trump en estos momentos tiene que estar muy concentrado para no caer en el juego de los demócratas que lo quieren sacar. Sin embargo, habrá que esperar a que se desarrolle el juicio político que ahora enfrenta en el Senado por el asalto al Capitolio en Washington ocurrido el 6 de enero de este año y en el que fallecieron 5 personas en ese proceso podrían ser inhabilitados para ocupar cualquier cargo en el futuro. Eso es lo que quieren, eso es lo que buscan y sería terrible, terrible para la democracia de los Estados Unidos que esto llegase a ocurrir. Pero ¿cuánto apoyo podría recibir Donald Trump si crea un partido político? Esto lo dicen los grandes medios. Para el 21 de diciembre de 2020, una encuesta realizada por Gallup expresó que el 87% de los republicanos aprobaba el desempeño de Donald Trump en su cargo. Pero tras las promesas de campaña incumplidas, su actitud desde las elecciones del pasado 3 de noviembre, el incidente del Capitolio es difícil saber si la idea de nuevo partido es algo que realmente se desarrollaría. De hecho, el republicano Miss McConnell dijo anteriormente que Donald Trump provocó la turba que atacó el Capitolio y que esta fue alimentada con mentiras. Las mismas mentiras me imagino que él le dijo a todo el mundo durante todo el tiempo, siendo él el primer republicano que le dio la bienvenida con brazos abiertos al señor Joe Biden, contrincante de su partido, del partido de su presidente. Pero así es la vida. Este, por verse si con el pasado del tiempo, el expresidente logra recuperar y fortalecer el apoyo de los republicanos y de sus seguidores para continuar con su influencia política. Lo quieren sacar, lo quieren quemar, pero él ya está pensando en un nuevo partido político. Aunque los medios digan que no, que no es viable, obviamente esto lo dicen para que las personas no se peguen al partido que podría llegar a crear el presidente Donald Trump. Lo hacen solo por eso, por desinformar. Les gusta desinformar para mantener a las personas subyugadas a simplemente lo que ellos dicen. Ahora Trump, sin Twitter, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a lograr conformar ese partido político o cómo va a llegar a sus seguidores? Pues de la manera como se hacía antes. Antes lo hacían haciendo diferentes recorridos por el país, llamando a los adeptos, diciéndoles qué es lo que quieren, cuáles son sus propuestas. Esperemos a que el juicio amañado e inconstitucional que le están armando a Donald Trump pues no prospere, porque llegar a prosperar definitivamente podría ser el acaoce político para Donald Trump. No necesita ser presidente, donó todos los sueldos que él se ganó durante la presidencia, los regaló a personas pobres, eso no lo dicen los medios, pero esto sí era así. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, mi nombre es Javier, chao.